A tan solo unos días de recibir a su bebé, Mauricio Ochman se mostró más tierno que nunca. Mauricio Ochman presumió la barriguita de Aislinn Derbez, quien está a punto de dar a luz. El actor Mauricio Ochman ha vivido con mucho anhelo la llegada del bebé que, aunque no es el primero, para él lo espera con muchas ansias, por lo que no ha dudado en consentir al máximo a su esposa Aislinn Derbez. Mauricio no cabe de la emoción, y compartió una imagen de él con su esposa a punto, cerrar comillas, a punto de reventar. Ella insiste en que parece una ballena y yo no me canso de decirle que se ve hermosa. Te amo Aislinn Derbez, estos meses a tu lado han sido inolvidables, fue la frase que Mauricio ocupó para acompañar la fotografía. La actriz Aislinn Derbez también está emocionada con la llegada de su primer hijo y no ha dudado en mostrarlo en sus redes sociales. Aislinn Derbez ha compartido que ha subido de peso, y que ha padecido celulitis en áreas como brazos y costillas. Aislinn Derbez y Mauricio Otschmann se encuentran en la recta final del embarazo, se espera que el bebé llegue a finales del mes de febrero, o en su caso a inicios de marzo. Sin embargo, los comentarios que circulan en sus redes sociales refieren que la mujer podría tener gemelos, otros han lanzado cierta sátira sobre el tamaño de la panza de Aislinn Derbez. Mauricio dio a conocer que el bebé nacerá en Estados Unidos, para ser exactos, en Los Ángeles, un suceso que espera con ansias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!